¿Qué onda? Soy el Darius y te invito a que descargues la aplicación de Claro Música para que descargues todas mis canciones. Claro que no, yo creo. No, pues desde morro que no, desde morro que no ando en bici. O sea, sí he andado, pero así de repente que se ofrece una misión o que se descompone un carro o algo, pues de que hay que ir y pues en la bica sí tengo bici y todo, o sea, tengo una bici y una balona que compré hace como unos 3, 4 años, pero nada, pues salgo una vez al año. Pues claro que no, yo creo, o sea, sí me gusta, pero también tengo años que no voy a acampar a algún lado, como unos 10 años, claro que sí. Pues no me ha pasado nada, pero pues creo que el universo es muy grande, ¿no? Y aparte me gustan los expedientes secretos X y sé que la verdad está ahí afuera, claro que sí. Me gustan mucho los payasos, de hecho yo me he disfrazado de payasos mucho es Halloween, sí. Me gustan las películas de payasos adecinos y eso. A la hora que haya que jalar, estoy despierto, ¿sí? Antes, no, la verdad, tengo como unos 3 años que me acostumbré a despertarme temple. Claro que sí, diario. Claro que sí, tengo 3 perros, claro que sí. Pues varios, ¿no, carnal? Pues ya tengo, pues como qué será, más unos 15 años o más tatuándome y pues cada uno son de diferentes épocas de mi vida y pues todos me gustan, ¿no? O sea, todos los tatuajes que tengo me gustan y algunos que no me han gustado algo, pues me los he retocado, me los he, o sea, me los he tapado así. O sea, bueno, no me los he tapado, sino que me he hecho algunos retoques y así. Pero todos, digo, cada uno marca una de las etapas diferentes de mi vida y cosas que me han gustado en diferentes etapas de mi vida. Claro que sí. Pues de lo que caiga, no, sí, pues de payaso sí me he disfrazado unas 2, 3 veces y me he disfrazado de hippie, me he disfrazado de, pues de puras cosas así tranquilas. Tampoco no disfraces muy extravagantes, pero sí me gustan las fiestas de disfraces.